hola hola amigos qué tal pues bien en esta oportunidad traigo un vídeo más para nuestro canal de inforredes sea el gasista pues bien en esta oportunidad quiero presentarles esta pequeña demostración donde vamos a corregir este error que normalmente nos sale en los archivos de word cuando descargamos algún archivo de algún alojamiento ya sea one drive por decir en mi caso yo descargue este archivo descargue a mi computadora a la computadora físico y cuando abro el archivo me aparece estas estas marcas rojas ok y para poder deshabilitar hay dos formas no hay una forma que puedes darle clic derecho pero como puedes ver como que se trataría marcando este en otros idiomas no en otros idiomas y para desbloquearlo puedes venir acá en omitir todo pero si te das cuenta solamente este te quita la marca roja solamente la palabra que le estás haciendo y para hacer para todo el documento es algo tedioso pues bien vamos a solucionar este problema lo único que ustedes tienen que hacer es lo siguiente ubicarse en la opción archivos en la opción archivos se van a la opción a la sin al al menú opciones en este menú opciones van a dirigirse donde dice revisión y luego van a irse a donde dice para corregir ortografía y gramatical en word ok lo que ustedes tienen que hacer es solamente deshabilitar este cheque dice revisar ortografía mientras escribe ustedes les habilita y le dan en aceptar o magia el problema ha sido resuelto ok pues bien esto sería todo espero que este vídeo les les ayude mucho ya que pueden ustedes tener este mismo problema que me estaba ocasionando pensando que todas las palabras yo había escrito mal pues bien esto sería todo espero que se suscriban al canal gracias a todos realmente que están en el canal estamos creciendo poco a poco y espero sus apoyos para seguir avanzando y seguir presentando más vídeos sobre este tema que puede ayudar a muchas personas ok pues bien cuídense hasta luego y hasta un próximo nuevo vídeo chau